Procederé y ahora se puso una cámara para que los hermanos, porque eso pedían los hermanos de la Keilah Mundial, que se viera cómo se prende el incienso. Bendito es el Abba Kadosh. Abba, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Toda Abba Kadosh, porque no hay nadie como tú. Bendito eres Yahshua Mashiach. Bendito es el Abba Kadosh, que es el Abba Kadosh, que es el Abba Kadosh. Bendito es el Abba Kadosh. Ahí está encendido el carbón. Todo está consagrado a Yahweh. Se puso el incienso, ahora se pone la mirra. Bendito es el Abba Kadosh, que es el Abba Kadosh, que es el Abba Kadosh. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Bendito es el Abba Kadosh. Exáltale porque Él vive. bendito por la restauración